¡Espérate y te cuento algo! Oigan, pues ¿qué creen? Que una de las bodas más esperadas del medio es la de la guapa, Nay. Así que en exclusiva charlamos con su maquillista de caballera que es Alfonso Weisman, que todas conocemos. Sí, claro. Y nos reveló algunos detalles de cómo lucirá en ese día tan especial. Hermosa. ¡Qué chelchismo! Bueno, Nay, en específico, a ella le gusta mucho resaltar sus ojos. Ella tiene unos ojos muy lindos, azules, y le gusta que se vean sus ojos más claros, más grandes. Ella me ha dicho que vaya pensando diferentes estilos. Seguramente cuando haya fecha estaremos haciendo pruebas de diferentes estilos, a ver qué es lo más favorable. Definitivamente tiene que ser un arreglo clásico, un arreglo natural, donde dejemos el show atrás y obviamente resaltar su belleza con poco maquillaje. Pues ella sí es guapa, ¿verdad? Muy guapa. Y con esos ojos le pueden sacar un provecho impresionante. Y como él dijo, tampoco... De hecho, ella ha bajado el... Ella ha usado un maquillaje muy cargado y lo ha puesto más naturalito y no necesita tanto. Es bueno porque te ves más joven. Exacto. Y hasta su look de ropa también le ha bajado mucho. Ya, ¿cuándo será la boda? Pues es que hay muchos rumores, pero ya está a la vuelta de la esquina. Yo creo que el culo a gusto no pasa. Que nos inviten. Que nos inviten, ¿no? Que nos inviten. Oigan, por otro lado, la que fue víctima de la delincuencia, muy bien.